Aquí en la Municipalidad de Salto, el Intendente Ricardo Alessandro va a esplayarse sobre los últimos acontecimientos de nuestra ciudad con un desenlace fatal. Muy buenos días. Buen día. Realmente es una conferencia de prensa, aparte de ser improvisada porque no hay luz, una conferencia de prensa un poco dolorosa. Ahora, lo primero que quiero aclarar es darle mis condolencias a los deudos de este chico que realmente el día de ayer fue un día de mucha vorágine. Ustedes como periodistas lo han vivido y yo como Intendente y Jefe Honorario de la Defensa Civil también lo viví. Pero no esperábamos este hecho, no esperábamos estos acontecimientos, pero las cosas se dieron de esta manera. Y ante la adversidad, nosotros comenzamos, creo que había algún periodista, estaban ustedes, sí, había periodistas. Recibí, no sé, nueve de la mañana, recibí a los padres, al padre y a los familiares de Leán, manifestando preocupación por la desaparición de Leán. A los cuales yo me hice eco de esta situación y realmente eran muchos los que estaban ahí y eran muchas las cosas que pedían. Bueno, inmediatamente quiero reseñar esto porque inmediatamente me comuniqué con la Provincia de Buenos Aires. Me comuniqué con el Ministro de Gobierno, con Carly Bianco, y me comuniqué que mucho tengo que agradecerle con el Ministro de Seguridad de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires, con Javier Alonso. Con Javier Alonso abrí cuatro veces y me dijo, mirá cura, no te hagas problema, que todo lo que esté a mi disposición, yo lo voy a mandar. Y bueno, fue así, Javier Alonso mandó, de las cuatro veces que me comuniqué, mandó 40 personas de la UTOI, mandó infantería, mandó perros, mandó los buzos tácticos que al final tuvieron una actitud importante en el hallazgo de esta criatura, más la gente de, más lo, las fuerzas vivas de Salto y las instituciones de Salto, yo las voy a nombrar después para tratar de no olvidarme de ninguno, del comandante Lory, de bomberos voluntarios que siempre estuvieron presentes, no de este momento, sino de todos los momentos estuvo presente, de Mariano Sánchez. Estuvieron todos presentes y entre todos pudimos, nosotros nos fuimos de la municipalidad, empezamos muy temprano, 6 y media, 7 de la mañana, nos fuimos de la municipalidad, 8 y media de la mañana y los buzos tácticos trabajaron hasta muy tarde y hallaron el cuerpo de esta criatura a las 9 de la noche, 9, 9 y cuarto, si no me equivoco. 9 y 33, exacto. 9 y 33, me lo dijo un vecino hoy, 9 y 33, el cual me comunicó, se comunicó conmigo el Ministro de Seguridad, me dice Curita, dice el hecho fue positivo, hemos encontrado el cuerpo. Bueno, ahí realmente son situaciones muy desagradables, ¿no? Muy desagradables, sí. Después hablé, después entraron a llamar. Entró a llamar la Nación Más, a la cual no atendí. Entró a llamar, llamaron varios medios, Radio Chacabuco, Radio Junín, llamaron muchísimos medios a los cuales no atendí. No atendí. Le di la prioridad, como siempre, a aquellos que dicen la veracidad, se llamó crónica también, a aquellos que dicen la veracidad. Y la veracidad la dijeron ustedes en la transmisión. Quiero felicitarlos porque contaron los hechos verazmente. Tanto Rivera como Amato, contaron los hechos verazmente. Se dijeron una serie de cosas que realmente, algunas cosas me llamaban la atención porque estábamos permanentemente con el televisor prendido y con la comunicación en el balneario municipal. Y algunas cosas realmente dejaron mucho que desear y dolieron mucho de lo que dijeron. Pero bueno, nosotros hicimos todo lo que pudimos. Hacer todo lo que pudimos es trabajar, trabajar y trabajar. En esto tengo que agradecer también a todo el equipo municipal. Empezando por mi jefe de gabinete, Camilo Alessandro, y por todos aquellos funcionarios, vino la luz. Y la luz se hizo. Empezando con Camilo Alessandro y todos aquellos que de una, nuestro nuevo director de prensa, Naso Ferreira, Lilen, que también estuvo al pie del cañón, y todos aquellos que de una u otra manera colaboraron para que esta acelera de la mejor manera posible. Así que estos fueron un poco los hechos sintéticamente, lo cuento. Lo cuento sintéticamente porque todos lo conocen. Porque todos lo conocen. Pero yo, aparte de las condolencias, decirle a los vecinos de Salto que nosotros inauguramos la temporada en diciembre y que evidentemente los chicos con... Claro, hace calor, se entiende. Pero los chicos se tienen en lugares que realmente escapan a lo mejor de nuestra responsabilidad. No quiero sacarme ninguna responsabilidad encima porque la responsabilidad la tomé desde el primer momento que esto se desató. Pasó lo que pasó, esperemos que no vuelva a pasar, que no vuelva a pasar. Habrá que contratar los días de... Hasta que se largue la temporada, decirle a nuestro director de deportes que contrate los bañeros lo antes posible. Terminar con las piletas, terminar de arreglar las piletas y largar la temporada. Así que bueno, yo lo que voy a hacer ahora no me quiero olvidar de nada. Fundamentalmente agradecerle a nuestro gobernador que desde el primer momento se movilizó. Realmente a mí me llena de orgullo el respaldo político. El respaldo político y el respaldo hacia la figura del pueblo de Salto estuvo presente en nuestro gobernador en todo momento. Al ministro de Seguridad, al ministro de Gobierno, al director de Defensa Civil que estuvo en el primer momento y junto con el comandante Lory estuvieron a full para que las cosas se hicieran. A nuestra comisaria Guadalupe Fernández que estuvo hasta cualquier hora y estuvo siempre. Al comandante Lory, al director de monitoreo y vigilancia urmana, Mariano Sánchez, al director de Defensa Civil de Salto, también Hernán Urquiza, que en todo momento me mantuvo informado. Al ayudante de fiscal y a las chicas, a Viviana Chapetti y a Ricardo Zapata que estuvieron, sentaron base en la comisaría de Salto y estuvieron, ellos fueron, incluso, Chapetti me dijo alrededor de las 9 de la noche, nosotros creemos y estamos convencidos con las declaraciones que tomamos que la criatura esta está en el agua. No se ha salido del agua. La policía comunal bonaerense de Salto, bomberos por supuesto, como siempre, personal de dirección de monitoreo y vigilancia urbana, patrulla de monitoreo municipal, defensa civil municipal, medios de comunicación, comunidades de Salto y agradecerle a algunos hoteles también que prestaron anoche, prestaron sus habitaciones para que, en el caso de lo que yo me preocupé, que el auto y que eran 40 personas estuvieran, por lo menos bien atendidos, en el que tuvieran donde dormir para poder continuar en la búsqueda en el día de hoy. No se continuó la búsqueda del día de hoy porque se solucionó ayer el problema. Y pedirle a los vecinos de Salto y pedirle a estos familiares que en este momento están esperando los resultados de la autoxia, si no se terminó ya, pedirle la serenidad que tiene que tener ante un hecho de la trascendencia. Lo que sí se dio la alerta a Sofía, que dijeron a la tarde, la alerta a Sofía se dio a la mañana, se trabajó intensamente con eso. Y quien les habla, conjuntamente con el equipo de trabajo municipal, trabajamos intensamente para que las cosas salieran de la mejor manera. Salieron. No de la mejor manera, pero salieron y no ante hechos que muchos, hay algunos medios que lo comparaban, loan, lean y hacían todo ese parangón de palabras raras. nosotros en un día definimos una situación gravísima, tristísima y que mucho afectó al pueblo de Salto. Mucho más no puedo decir porque no tengo para decir, yo creo que los periodistas que están aquí se han se han esplayado en todos los medios y lo único que quería es agradecer a todas estas figuras, en la figura de nuestro querido gobernador, que mucho se preocupó para que Salto tuviera las soluciones que pretendíamos tener. nosotros en el balneario vamos a seguir trabajando, pedirle, pedirle fundamentalmente a los chicos, vamos a tomar alguna otra medida, pedirle a los chicos que traten de ser prudentes, de ser prudentes, transmítanlo ustedes, de ser prudentes y que tengan cuidado porque por más este chico decían que era muy buen nadador, bueno, fue un buen nadador, pero evidentemente la situación no dio para que para que saliera del agua como tenía que salir. Así que, bueno, si alguno quiere hacer alguna pregunta más, estamos a nuestra disposición, pero ustedes se placeron en los medios, se placeron mucho y yo quería agradecer a esta gente, transmítanle porque realmente el pueblo de Salto dio un ejemplo de solidaridad con esta familia. A la familia mis más sinceras condolencias, mis más sinceras condolencias y le vamos a, lo que sí, yo estuve, me puse esta mañana en comunicación con el conjunto de psicólogas y le vamos a tratar de dar toda la cobertura psicológica necesaria para fundamentalmente a las criaturas que estuvieron ahí para que la cosa sea lo menos traumática posible. ¿Eh? Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!